¿Qué tal queridas amigas y amigos de La Reina? Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes en Cuentos, Historias y Salterio. Hoy quiero compartir con ustedes un escrito de un poeta que para mi gusto es de lo mejor que hay. Se llama Jalil Gibran, un poeta libanés que ha hecho escritos simplemente excepcionales y se los recomiendo definitivamente. Tiene obras como El Profeta, El Loco, Arena y Espuma, El Abre con el Ala Rota, El Jardín del Profeta. Tiene cosas Jesús, el Hijo del Hombre. Bellísimas obras. Y yo voy a contarles una historia que se llama En Otro Idioma. Tenía tan solo tres días de haber nacido y me encontraba en mi cunita de seda, mirando el nuevo mundo que tenía en torno a mí. De pronto entró mi madre y a la nodriza le preguntó, ¿Cómo está mi niño? Ella le dijo, muy bien señora, ha dormido muy bien y le he amamantado tres veces. Y nunca creí que un niño tan pequeño podía ser tan alegre. Pero yo desde dentro y con toda mi fuerza le gritaba a mi madre y le decía que eso era una mentira. Porque nunca pensé que me estarían esperando con una camita tan dura. Y los pechos que me habían dado de mamar habían amargado mis labios. Pero mi madre y la nodriza no entendían lo que yo les decía. Porque yo les hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. Nueve lunas más tarde me llevaron a la parroquia de mi pueblo y el cura le dijo a mi madre, puede estar tranquila señora, que su niño ya ha nacido cristiano, porque ya ha sido bautizado. Yo le gritaba al oscuro y le decía que eso era una mentira. Porque yo sería bautizado cada día de mi vida, amando a Dios y sirviendo a los hombres. Y no con solo unas cuantas gotas de agua sobre mi cabeza. Pero el cura no entendía lo que yo le decía. Porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. Nueve días después me dio un adivino. Y a mi madre le dijo, este niño será un presidente, un magnífico conductor de hombres. Pero yo le gritaba al adivino y le decía que esa era una falsa profecía. Porque yo sería músico y nada más que músico. Pero el adivino no entendía lo que yo le decía. Porque yo le hablaba en el idioma del mundo del cual yo venía. Hoy tengo 70 años, mi madre, la nodriza y el cura no están. Que Dios esté con ellos y que descansen en paz. Y cuando paseaba por las calles de mi pueblo, cuando pasaba frente a las marmorias gradas del templo, me encontré con el adivino y me dijo, yo siempre dije que tú serías músico. Y yo creía en lo que él me decía, porque yo también había olvidado el idioma del mundo del cual yo venía. Esta notable historia o cuento que nos entrega Jalil Yuram es verdaderamente sorprendente. Cuando la aplicamos a nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo en esta vida? Somos prisioneros de nuestras tradiciones. Vivimos los seres humanos de hoy en la prisión desde que se nace hasta que se muere. El hombre vive en sus prisiones y nunca ha visto lo que hay detrás de ella. Por lo tanto es una vida que prácticamente no tiene sentido. La vida es un segundo de bullicio entre dos infinitos silencios. Nuestro papel en la vida es saber hacer de este segundo de bullicio una hermosa melodía. Viviendo intensamente. Siendo conscientes de que esta vida no se va a repetir. Por lo tanto, día que pasa día que hemos perdido o a lo mejor un día que hemos ganado. Sepamos ser coherentes con lo que pensamos. un hombre es feliz un hombre es feliz solo cuando hace aquello que ama porque si no ama lo que hace realmente está totalmente en el vacío. No hay que tener temor. La vida es maravillosa cuando nos entrega grandes desafíos. hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy estoy ansioso para que llegue ya el próximo jueves y poder compartir con usted alguna historia algún cuento o más música con salterio. Que esté muy bien. Hasta luego. ¡Gracias!